muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno 22 de febrero ya madre mía cómo pasa el tiempo y hace dos días que estábamos haciendo la primera comunión porque decía Charles Chaplin que la vida es una obra de teatro que no permite ensayos por eso canta ríe baila llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos hombre para alguno terminará con aplausos pero ya os digo yo que para la mayoría esa obra de la vida pues simplemente a calla y punto alguno dejará alguna huella más interesante que otra pero al final yo creo que todos dejamos una buena huella porque creo que todos queremos crear cosas buenas en fin bueno el 22 de febrero de 1819 mediante el tratado de adams onis españa le vende a eeuu el estado de florida por cinco millones de dólares estadounidenses de la época ahora la leche va a ser cuando nos lo paguen porque como todavía no lo han pagado imaginaros los intereses etcétera etcétera dónde está la pasta dónde está la pasta porque nunca se llegó a pagar una curiosidad el 22 de febrero de 1900 eeuu toma el archipiélago de hawai y el 22 de febrero de 1904 argentina continente artántico antártico establece la base horcadas primera base permanente del continente se dice que bueno que en 1904 reino unido fue quien le vendió a argentina esa estación meteorológica que había fundado sparse steel es con un escocés está 1500 kilómetros al suroeste al sureste de ushole ya y sin embargo en 1908 el reino unido lo reclama la fuerza la posición de las islas y de la estación o sea pero bueno parece ser que a día de hoy argentina sigue manteniendo la base con su personal argentino y me gustaría que esto me lo confirmaréis alguno de los argentinos porque son cosas curiosas que que a mí me molan el 22 de febrero de 1932 para que luego veamos lo que es la democracia no ha dado por adolf hilder se presenta como candidato a la presidencia de la república alemana por el partido nacional socialista alemán de los trabajadores ya sabemos cómo acabó esto el 22 de febrero de 1948 en chico eslovaquia sucede en la revolución comunista yo quiero ser comunista mamá luego se dieron cuenta de que era peor pero claro la hambruna que estaba pasando un mal momento una cosa rara mejor estar bajo esa supuesta protección que daba la unión soviética y bueno pues así después el 22 de febrero de 1967 ojo 22 de febrero de 1967 es decir en todo el medio de la dictadura de general flanco en las escuelas navarras se autoriza la enseñanza de la euskera ahí lo dejo el 22 de febrero de 1974 en ecuador se funda el canal de televisión tele amazonas primer canal de televisión del país en iniciar las imágenes en color y una muy buena en 22 de febrero del 83 josé mario ruiz mateos declara en una rueda de prensa que rumasa no necesita dinero del estado para subsistir pero el estado corrió el estado socialista corrió mucho para robarle sus empresas para robarle absolutamente todo lo que tenía porque ellos sí necesitaban pasta y necesitaban quitarse de en medio a la gente que les podía fastidiar un poquito y bueno pues luego el resto ya es historia en el 22 de febrero de 1995 en españa el senado aprueba los estatutos de autonomía de ceuta y melilla con lo que queda cerrado el mapa autonómico español ceuta y melilla que aunque algunos voy a decir una cosa que no digo aunque algunos piensen que hay que devolvérselo a marruecos jamás nunca han sido de marruecos a ver si nos enteramos si no huerta al cole bien 22 de febrero del 2000 día triste día triste para los socialistas además para todos evidentemente pero claro cuando uno empieza a darle vueltas a la memoria histórica se le olvidan las cosas de más cerca entonces el 22 de febrero del 2000 el portavoz del grupo socialista en el parlamento vasco fernando huesa y su escolta mueren en un atentado de la banda terrorista eta 22 de febrero del 2000 pero sin ir más lejos el 22 de febrero del 2001 en donosti san sebastián españa ángel santos y josu leonet empleados de la empresa electrafa y hacen en un atentado con coche bomba de eta pero un poquito más cerca el 22 de febrero de 2006 en bilbao la banda terrorista eta hace estallar una bomba en una empresa sin causar víctima pero si da tanto en daños materiales ella era de las parece que los parece que los últimos coletazos pero que rápido se olvida es increíble y todo por conservar un sofá en fin no voy a dar más críticas porque igual ahora más de uno que diga eso que es pero los que nos han tocado a algún que otro incidente bueno el incidente atentado de hijos de puta pues bueno es lo que hay bien cuando las cosas no te tocan directamente pasa a otros cuando no es así la cosa cambia en fin vamos a ir a habituen que es lo importante es lo interesante es para lo que estamos entre otras cosas por cierto luego lo repetiré porque hay gente que pasa directamente al análisis y estrés está bien me parece bien que para eso está en las herramientas mañana tendréis nuevo vídeo en otro canal os dejo por aquí encima el enlace del canal para complementar esas guías bancarias con otros dos bancos un español y otro extranjero vale porque son interesantes creo así que venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita hombre que no cuesta nada y es un reggaete gratis y vuelvo a repetir vale mañana en el otro canal tendréis que dejo por aquí el link del canal para que veáis el vídeo ya que está dinerito un circuito un circuito práctico que utilizar de entrada que bancos utilizar de salida bueno pues un poco como como hacer las compras para tanto banco fuera como dentro de españa vale lo que yo utilizo y lo que a mí me ha sido más útil luego ya cada uno que haga lo que le dé la gana y como quiera evidentemente bien que tenemos que tenemos por aquí tenemos a bitcoin bueno pues ha ido poquito a poquito bajando ayer recordar que dijimos que bueno estamos en esta zona tiramos la línea ha hecho el pullback y según ha hecho el pullback arriba no ha podido se nos ha venido abajo se nos ha venido abajo y que ha perdido en esta línea pues muy interesante un punto de pivote que es bastante bueno bueno ahora está intentando recuperar lo hace el pullback arriba bueno pues puede ser que lo recuperivo la tira alza puede ser eso es una opción vemos que en cuatro horas estamos un poquito por debajo del 50 por ciento de r6 algo que es bastante normal cada vez que que caemos después de tocar arriba si lo vemos por ejemplo aquí recordar caímos lo perdimos un poquito y luego otra vez arriba que al final nos fuimos abajo sí pero bueno puede ser una opción de rebote o de un bote de dos botes tiriti tier que no bote esto en cuatro horas vamos a ver que estamos haciendo una formación vale si lo vemos vemos aquí vamos la cuña si no ponemos en diario la vamos a ver casi con más claridad y vamos a coger el triángulo y lo vamos a tirar aquí 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 mismo vale estamos haciendo una cuña ascendente en principio vamos a ver si cumple con ella vale por eso importante esta línea de tendencia con implicaciones bajistas entonces claro y en esta cuña como como nos lo tomaríamos como tomaríamos el verde es decir me lo tomo yo con la colocó tal que así y podríamos caer todo esto desde aquí arriba es decir irnos a la zona de 18 600 por ejemplo es decir yo cojo para que es lo que decir digo si yo cojo este lado lo traslado a la una zona de ruptura nuevamente la parte un poquito más arriba todavía no pero bueno pues más o menos si rompiésemos aquí ras no diríamos no sé yo creo que si la rompe la va a romper en la zona de 23.250 entonces ayer ya hablamos zona de caída 1 era la zona de 22.396 aquí la teníamos con esta línea de tendencia zona de caída número 2 la línea de tendencia bajista descendente vale está con un toque dos toques hemos hecho la ruptura y el pulgar pues sería caer a esa línea de tendencia con alguna confluencia donde tenemos confluencia pues la tenemos bastante clara en 20.500 aproximadamente vale para mí una zona que ha sido soporte que ha sido resistencia bueno creo que es una zona importante vale puede ser un poquito más arriba en los 21.100 y pico vale sí en toda esta zona de seguridad que pintamos en su momento podría ser ahora gente dice y si nos vamos más para abajo podemos irnos más para abajo por supuesto que sí por supuesto que sí pero ahora mismo tener en cuenta que la zona histórica o estérica o como la queráis llamar de soporte la realidad está aquí en 20.000 esa es la realidad siguiente zona donde podemos estar para más o menos en este punto de pivote aquí en los 12.500 más o menos toque 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 ya como ha dicho algún idiota de normas abajo es que es muy ventajista y vender demasiadas reproducciones excesivo luego resultará que llegará la gallina le tocará y se cumple pero vamos que no tiene ningún sentido ahora decir eso vale ninguno todavía para que eso pasase tendría que hacer muchas más cosas por encima bastante más importantes que decir esa tontería ahora mismo bien dicho esto vamos a ver qué tal va esta cuña vamos a ver los soportes horizontales de momento la cosa está bien que no tenemos que perder en este momento para bueno para no perder la zona de la cuña pues por un lado este estos cierres que tenemos aquí 23.500 vale si cerramos el día por debajo de estos dos que tenemos aquí en 23.750 justo donde estamos ahora mismo pues estos que de aquí está apoyándose ahí si lo pierde bueno pues posiblemente ya sí que nos vengamos a estos otros mínimos 23.500 y con ello ya la siguiente línea de mínimos esta línea verde que tenemos en 22.400 no tiene por qué llegar a ella simplemente venir a hacer el toque aquí empezar a rebotar aquí un poquito de pelea con la subida y volver a seguir subiendo ya veremos a ver qué es lo que cumple paciencia porque ahora mismo es un momento para tener de verdad que es de esos momentos de paciencia porque porque volvemos a estar en una hora cuasi abajo no llegamos no estamos todavía bajo del todo vale r6 en cuatro horas aún estamos en tierra de nadie en diario estamos en construcción vale pero necesitamos romper esta línea de tendencia que ya hablamos hace unos días que es la que nos va a marcar el camino entonces tenemos que pensar en eso en semanales donde sí estamos bastante bien que de momento hemos hecho la primera ruptura después de tiempo pero fijaros que cuando hicimos esta principal está que tenemos aquí verde hicimos el pullback o estuvimos horizontales y hemos hecho una onda y dos ondas y que ha pasado importante vale vamos a hacer doble clic 50 fue resistencia nos vinimos abajo pasamos 50 y esta semana lo que estamos haciendo es hacer un apoyo más o menos en la zona de 50 yo creo que eso es lo que va a hacer si mantiene el apoyo y tenemos luego otra semana positiva cuidado porque es cuando nos vamos a ir a la zona de 28 vale romperemos romperemos la de 25 por lo menos irnos a zona de 28 bueno ya de momento romper la zona de 25 es lo que hace falta con con eso vale en el caso de la lectura semanal así que bueno creo que es momento de tener paciencia yo estoy prácticamente fuera en todo hablo de tres de corto plazo porque no me estoy fiando ni un pelo así que me echó algún corto evidentemente eso es lo que hay a pesar de que dije no voy a hacer ya más cortos pero es que se ha puesto a huevo las cosas como son cuando tú llegas a una zona tienes tantos toques no puedo pasar la zona de 25 ya con 1 2 3 4 5 toques pues es que vamos será blanco y en botella ahora hasta dónde pues ya tenemos ahí los puntos marcados y a tener paciencia a que llegue a esos puntos para tener paciencia si queréis hacer cortos buenos y después se pasa de cada uno llora ya simplemente ya está hecho punto lo de hecho está ahora es esperar al momento más adecuado de compra que yo de momento no lo estoy viendo no lo veo por ningún lado hasta que no se mueva un poquito más y no veamos más chicha el blx ayer cerró en una vela roja con más volumen vamos a ver si no empieza y voy a estar más interesante todavía por su parte ya vimos la falsa ruptura no no concluyó por fuera la línea de tendencia pues para abajo y aquí tenemos una muy buena guía de verdad que es muy interesante que tengáis un buen análisis de cero porque os puede decir muchas cosas sobre el resto del mercado aunque parezca que no pero si él tiene un porcentaje muy alto de dominancia en el mercado está en un 19% es una barbaridad entonces nos dice mucho de cómo se mueva ya sé que hay gente que nada yo tal yo cuadro no ves que terío vale lo tiene y ahí tenéis la violencia sería un dominante aquí lo tenemos vale ahora está bajando hasta en un 20 y pico ahora está en 19 ha bajado un punto claro esto me parece que ha bajado mucho pero es un puntito a ver un punto en el mercado es un mundo vale pero parecer un pues bueno es tiene 19 chicos o sea hay que estar muy atentos a lo que haceder y que se le toma y como sí bueno nada lo que diga bitcoin cuidado cuidado bien el total market por su parte cayendo por segundo día consecutivo en la zona de soporte exactamente igual que está el precio bitcoin la dominancia bitcoin cayendo le cae el mercado cae la dominancia bitcoin a las altcoins también contra el dólar caen vamos a ver qué pasa y qué hacen contra el bitcoin y dólar index subiendo vale estaba en un momento bastante telegrafiado 104 puntos objetivo lo tenemos aquí en este punto de bigote 105 100 105 con ciento y algo bueno vamos a ver una vez que llegue aquí qué tal se comporta que nos dicen las medias y si vuelve a ir otra vez a apoyarse en la zona de esta línea roja que tenemos marcada en 103 por su parte las altcoins bueno pues bastante sufrimiento en el mercado tenemos unas cuantas que están dando buenos resultados pues bueno tezos ocho y pico por ciento vaya que bueno no son los que sea de las importantes y más importantes la línea llegaron los pisos que siguen positivos otro 5 por ciento 6 6 6.3 centavos de dólares muy bien cadena muy bien cuatro y pico básica tensión toquen 13 nexo y bueno a partir de aquí es casi 2% ya poca chicha y luego el resto está todo rojo rojo muy rojo más rojo todavía y vamos a darle la vuelta para poder verlo un poquito mejor porque tenemos lo bueno lo de dedicates normal cfx high iris cocos matrix 10% ren o un 10% en el kn también nueve y pico y otx una pena 936 los cortos de bitcoin cayendo un poquitito otra vez a la zona de soporte y claro se está cayendo bitcoin están cayendo los cortos qué pasa qué pasa pues que se está regulando usted está en una zona de regulación ha ido resistencia voy a tocar a la zona seguramente volverá a trazar alza ya veremos hoy ojalá lo pierde y se nos venga al siguiente punto de pivote a los mínimos ahí históricos estaría muy bien quick y de stirruz y bueno tenemos un montón por encima por el 9 por ciento 8 por ciento one inch también kava trias o de compound en 7 y medio 8 por ciento kusama gtc tita entonces bueno recortando recortando porque ayer hicieron muchas una una vela que abrazaba la del día anterior pues que nos podíamos esperar por su través la roja en este caso no hizo abrazo pero bueno en la mayoría sí que lo hicieron y bueno fue bastante bastante clave celo también tres cuartos de lo mismo un movimiento muy similar vamos a ver si esa línea verde le hace de frenazo o sigue k lv 3 cuarta de lo mismo sigue con su caída y bueno así que vamos a ver solana que estoy moviendo hace poco también pues igual hacia el pulgar de momento a esa zona de posibles soporte importante en solana es la ruptura del canal esperemos que todo este movimiento no sea una falsa ruptura y vuelve a coger el canal igual que hizo aquí pero bueno en principio me está horizontalizando bastante ya ha hecho como que te vuelva a coger y le ha aguantado y si el mercado no se va al carajo yo pienso que aguantará todavía por toda esta zona tiene que hacer más bandera y hacer coger un volumen si veis si veis como en todo este movimiento el volumen de solana ha despertado estaba bastante aburrido bueno pues aquí en esta caída es normal que subiese un poquito pero es como estaba súper aburrido el volumen y de momento en toda esta zona pues hemos tenido una muy buena zona de volumen no hay una gran distribución hay un poquito distribución en la zona horizontal por eso cayó y ahora ha vuelto a recoger otro poco de volumen al alza así que está bien está bien tenemos ahí en jota maker y bueno poca cosa más tampoco nos vamos a machacar aquí con lo que está tan negativo en la parte positiva contra el bitcoin con buenas cosas pues tenemos aquí a mp a nkr one lina cadena pues muchas veces si oye tengo un trade contra contra el dólar estoy perdiendo luego está fastidiado pero sin embargo contra el bitcoin me gana un 7 80 por ciento como este caso cadena pues oye chico lo mismo a lo mejor tienes que la venta de esos cadenas hacerlo contra bitcoin vale digo se me ocurre son cosas son locuras que yo hago y os lo digo para que cada uno haga lo que quiera así es 5 por ciento pues alguna ventaja sacas al final entre eso que ganas más con cadena contra contra bitcoin que contra el dólar y luego encima bitcoin está cayendo pues cuando los bitcoin suba es un doble premio eso ya al gusto de cada uno es una cuestión que tiene que mirar cada uno cílica 280 light coin 260 contra bitcoin muy bien tron 211 contra bitcoin link 160 contra bitcoin así que bueno ahí está webis también con 14 me gusta bastante bastante por ejemplo sis tengo ahí de lo poco que puedo decir que ya me queda en en altcoins pero sí 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 así rompe la zona de resistencia si rompe esta zona de resistencia va a ser apoteósico los tíos y cosas que a mí me gustan bueno me gusta ripple evidentemente porque hay que tenerlo igual que light coin son cosas que hay que tener en la cartera sí o sí son son como tener pequeños etéreos por así decirlo no son considerar para mí tiene una alta consideración luego están ya otras que son más pequeñas para mí el solana pues es más pequeña que ésta vale cadena me parece muy buena y bueno hay que tenerlo porque es una cadena importante la trazabilidad en la adelanto que llevan es tremendo bueno son pequeñas ideas que todo y luego ya la iremos viendo en en la cada proyecto en el otro canal así que no me enrollo más terminamos con bitcoin vamos a una hora como está hasta ahora bueno siendo un martillo invertido le quedan 12 minutos a ver qué tal termina a ver cómo amanecemos mañana y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao 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 cha